No te deseo mal, porque te hayas marchado A lo mejor de plano yo no era el indicado Se fue la posibilidad de estar siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvida en una tarde Y ya tarde será para recuperarme Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó si se miraban tan felices? Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver, ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe ¡Gracias!